Vamos a ver, en probabilidad los problemas que interesan son de dos tipos Los problemas de árboles Que son como este Tiro dos veces un dado ¿Vale? ¿Cuál es la problema que me salga? Dos caras, dos cruces y cara o cruz Dos monedas Cara o cruz Y en la segunda tirada que no me puede salir Cara o cruz, cara o cruz ¿Vale? Cara, 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 cruz Cruz, cara, cruz, cruz ¿Cuál es la problema de que me salga cara al tirar un dado? Un medio, ¿no? De que me salga cruz Un medio, ¿sí o no? ¿Sí o no? En la segunda tirada, como son sucesos independientes Son dependientes e independientes ¿Cómo? Son independientes Si yo tengo una moneda En la siguiente tirada no tiene nada que ver con los medios que me salgan la primera ¿O sí tiene que ver? Para nada No tiene que ver nada Lo que me salga en una Lo que me salga en la otra ¿Hombre, si tiene moneda trucada? Tampoco Son tiradas independientes Entonces la prueba La prueba es que salgan dos caras es un medio por un medio De que me salga cara cruz es un medio por un medio De que me salga cruz cara es un medio por un medio Y de que me salga cruz cruz Que es como se llamaría un niño que hubieran tenido Penélope Cruz y Tom Cruz También un cuarto ¿Te ha visto como te meto yo los sistes? Por eso tenés gracia, chaval Relativo Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan dos caras? Un cuarto ¿Probabilidad de que me salgan dos cruces? Está chistoso tú hoy Ahora, ¿probabilidad de que me salgan distintas? Un cuarto más un cuarto, ¿cuánto es? Un medio, ¿vale? Pero habría que me salgan distintas Un medio Pero habría que me salgan iguales Un medio ¿Vale? ¿Vale o no? Segundo tipo Estas son experiencias independientes Es decir, que no llevan nada a la oreja Segundo chistaco Pero así Pin, pan, pin, pan Y sin que nada Y sin guionista Que con guionista Vamos ¿Eh? ¿Eh? Venga Suceso dependiente Suceso dependiente Dime dos sucesos que sean dependientes Tengo una urna Y tengo cuatro bolas azules y dos rojas ¿Vale? ¿Cuál es la problema que me salga un azul? Dos cuartos Y rojas Digo dos cuartos, dos sextos y rojas Joder Cuatro sextos y rojas Dos sextos Ahora Si no la vuelvo a meter La bola Ahora son cinco Tres azules y dos rojas En el primer caso ¿Sabe el último que me dijo que sabía El examen de matemática lo que sacó? Un tres No te confunda Ese era otro que decía que se lo sabía Yo ya lo sé todo ¿Vale? ¿Quiere que te lo pida por favor o no? Los resúmenes los tienes que hacer el día que das algo No los dos días antes del examen ¿Probable de que sea azul? Tres de cinco De que sea roja Dos de cinco Las probabilidades cambian ¿Vale? De que sea azul Cuatro de cinco De que sea roja Uno de cinco Entonces la probabilidad de que las dos sean azules Es cuatro sextos por tres quintos De que sea azul y roja Cuatro sextos por dos quintos De que sea roja y azul Dos sextos por cuatro quintos Y roja y roja Dos sextos por un quinto Y si me piden una probabilidad compuesta Por ejemplo La probabilidad de que las dos sean iguales ¿Qué hago? ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean iguales? ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean iguales? Chicas ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean iguales? Cuando digo chicas Cristina me refiero a ellos ¿Vale? No Hay pues un tercio ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean iguales? No era tan fácil No era tan fácil Es fácil Lo que pasa es que hay que tardar Ah, que pensáis Y que tardéis en pensar Otra vez Que las dos sean iguales Mira Dos iguales Nada Aquí estoy ¿Cómo tiene media hora? De que sean las dos azules Cuatro sextos por tres quintos Las dos azules Cinco Dos quintos Más De que sean las dos rojas Dos sextos por un quinto Y de que sean las dos distintas Sería azul y rojas Azul y rojas Había un grupo Antiguamente Que se llamaba azul y negro Que hizo la primera canción Para la huerta a España Que decía la canción No la había escuchado Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Poco a poco Poco a poco Y así cuatro minutos ¿No suena? Bien Ya escucho En fin Si es la vida Azul y negro Negro y azul ¿Eh? En la caceta de la feria Te lo juro No os ríais Eso solo pasa en España Eso solo pasa en España Me estoy volviendo loco Y el resto no vota al PP